No es un beso de la existencia mía Sin olvidar tus ojos Pero te voy a subir el número de tono A ver, canta Renaciente el alma Cuando la suerte impide Cuando quiera Ya, ahora Que pena siente el alma Cuando la suerte impía Se opone a los deseos Que anhela el corazón Que amargas son las horas De la existencia mía Sin olvidar tus ojos Y sin embargo a veces La sombra de la duda Que por mi mente pasa Como fatal vicio Que pena siente el alma Cuando la suerte impía Se opone a los deseos Que anhela el corazón ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma?